Gracias por la paciencia, por el esfuerzo, por dejarlos todos como queríamos, nos acercó. Y Paco fue a decir gracias. Gracias por todos. La verdad, es muy padre. Porque desde fuera nos dejaron las cosas como queríamos. Y eso es muy difícil. Yo soy tranquila, pero aún así, las cosas como tienes que brinquear y nos quedamos todos tal como queríamos. Nos lo recomiendo. Gracias. Gracias a todos.